El Teniente General Rojas Pinilla fue el vigésimo sexto presidente de la República de Colombia, gobernando la nación en uno de los periodos más críticos de su historia, del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Para muchos, su labor no fue más que la de uno de los tantos dictadores que reinaban por aquel entonces en América Latina, mientras que para otros, su intervención fue favorable para la nación. Su régimen militar contó en un primer momento con un amplio apoyo popular y tuvo entre sus objetivos propagar el orden en los diversos territorios colombianos. Sin duda, su gobierno estuvo marcado por profundos cambios y acciones políticas que al día de hoy son motivo de análisis tanto para historiadores nacionales como internacionales. Para hablar de su paso como presidente, debemos conocer el contexto que durante aquellos años imperaba tanto en Colombia